Matthew Lee, Intercity Press. Bienvenido de parte de la Coalición Libre para Acceso a Naciones Unidas. Esperemos que el G-77 sea muy abierto a la prensa en el año que viene con su embajador ahí. El Fondo Monetario Internacional es supuestamente parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces quería saber qué puede hacer el grupo de los 77 para reformarlo o cambiarlo. También aquí adentro de Naciones Unidas, hay dos días, algunos trabajadores recibieron cartas dándole noticias de terminar el trabajo, es decir, desempleo para ellos. Eso fue el presupuesto que se hizo en un acuerdo en diciembre. Yo quería saber cuál es la idea de Bolivia como jefe del grupo, cómo empujar para que no le quitan más trabajos adentro de Naciones Unidas. Gracias. No conozco muy bien la estructura de las Naciones Unidas. Por ejemplo, instituciones internacionales como también gobiernos nacionales tenemos nuestras normas. En nuestra norma, por ejemplo, uno va de embajador solamente máximo dos años. Son normas internas. Y algunos son de cadera, inclusive. Y cuando son de cadera, es difícil de desconocercer la mentalidad de ese servidor externo. O sea, que preste un servicio en el exterior. Entonces, no mal puedo comentar sobre este problema. Tal vez hay normas internas en las Naciones Unidas. Entonces, nosotros no quisiéramos eternizarnos ni eternizar, por supuesto. Entonces, no quiero hacer muchos comentarios. Repito nuevamente, soy sincero, no conozco muy bien. Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales. Cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas. Y les chantajeaba a gobiernos. Les condicionaba a gobiernos. Y cómo los chantajeaba, cómo los condicionaba. Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Agua, Entel. Si quieres 50 millones de dólares, te presto esta plata. Te presto, no es donación. Te presto a cambio de que se entregue los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres saber, estaba revisando un dato. Creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres necesitas 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías. Y privatizar. El último gobierno de Carlos de Mesa. Me acuerdo muy bien. Este... No tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos. Y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos. El 2003-04. Y el embajador de Estados Unidos dijo, Sí, te presto plata. Pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imaginan? Ahora, ahora no es que, no es, no es, no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son bolivianos bolivianos que manejan la economía nacional. Algunos dicen, Chuckyago, Boise, o no, Chicago. Chuckyago es el Departamento de la Paz. Fuera, Fondo Monetario Internacional de las Oficinas del Banco Central de Bolivia. Antes, políticamente, ¿quién de ese día? El embajador de Estados Unidos. Los comandantes de la policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas, los ministros de la área política, tenían que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro o comandante. Ahora, algunos militares, algunos policías piden aval de los movimientos sociales. Entonces, está bien, no molesto, está muy bien. Es el pueblo, ya no es el imperio. Quiero contarles, cuando ya he sido presidente electo, en 2005, me invitaron personeros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Yo tenía espacio, lugar para atenderlas. Se veían un café, un lugar donde se toma café. Entiendo que ahí, a pulsarme, ¿qué harán ustedes? Un poco insinuaron someterme y aquí yo me ruegue, que me preste plata, que me regale plata. Yo dije, aquí nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas. Decidimos, se retiraron, se perdieron una temporada. Después de nacionalizar el primero de mayo los hidrocarburos del 2006, y revisamos nuestros datos económicos en agosto o septiembre, había cambiado la economía nacional. De verdad, yo no soy profesional, no soy experto en finanzas, pero cuando con nuestro vicepresidente Álvaro, revisamos, pues te sobra plata. Ya no tenían que prestar una plata para pagar aguinaldos. Había superávit, el primer año de nuestra gestión. Porque hasta ese momento, hasta el 2005, 40 años con déficit fiscal. Y el primer año de nuestra gestión, con superávit. Pero además de eso, había plata. Y ahí planteamos, hay que crear un bono Juancito Pinto. Esa plata no puede quedarse, no hay que gastar. Creamos el bono Juancito Pinto, que es un bono anual para los estudiantes del nivel primario, para empezar. Ya. Donde, ya no hay que prestar plata, más bien sobró plata, con superávit. ¿Se imagina? Si ya cuando nosotros decidimos, ha cambiado. Solo puedo resumir diciéndoles. Como potencias, si esto ha aliado, jamás, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas, nos liberamos de todas las imposesiones políticas que habrían desde la Embajada, ha cambiado la situación social y económica de Bolivia. Eso es para mí algo inédito. Repito nuevamente, ni siquiera nosotros íbamos a calcular, así que hemos calculado los resultados. Por eso hace un momento les decía algunos datos económicos. ¿Qué nos decían? Si se nacionalizan los hidrocarburos, no iba a haber de inversión en temas de hidrocarburos. Ahora, si hay algunas empresas transnacionales, no son dueños, sino socios. Y algunos prestan servicio, ni siquiera invierten. Nosotros pagamos. El 2005, la inversión en hidrocarburos era apenas 200 millones, privados en especial, y algunos poca plata del Estado. Si la renta petrolera era 300, ¿de qué iba a invertir el Estado? Eran privados. El año pasado, la inversión, casi 70, 80% con nuestra plata, 2.000 millones de dólares. Para este año está programado la inversión de 3.000 millones de dólares. Si el 2005 la inversión era 200 millones, el 2013, 2.000 millones. Para eso, 3.000 millones, es nuestra plata. Si hubiéramos seguido sometidos al FMI, ¿qué inversión? ¿Qué desarrollo? ¿Y cuál ha sido la clave de la nacionalización? Quiero que sepan. Antes, cuando están en manos las transnacionales, el petróleo, el gas en especial, ¿qué decía? El titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando yo como dirigente reclamaba a los gobiernos, ¿por qué el gas no es nuestro? Nos decía, cuando está bajo la tierra, es de los bolivianos. Pero cuando ya sale, ya no es de los bolivianos. Los bolivianos inventaron un contrato inconstitucional llamado en boca de pozo. Y el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de utilidades, 18% para los bolivianos, 82% para las transnacionales. Antes de la nacionalización, con los técnicos bolivianos, pero con los expertos internacionales. Debo reconocer, algunos españoles, algunos cubanos, venezolanos, porque algunos brasileños, expertos. Yo pedí, a ver, si ahora nacionalizamos, ahora no van a ser dueños ni patrón sobre nuestros recursos, sino van a ser socios. Si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Después de un estudio, análisis económico, creo que pasó dos, tres semanas, me dicen, estos expertos internacionales en tema de hidrocarburos, presidente Evo, con 18% todavía tienen ganancias, utilidades, y recuperan su inversión. Nuestros técnicos, nuestros especialistas nos decían, 30% para las empresas, 70% para los bolivianos. Pero cuando los expertos nacionales me dicen, con 18% recuperan su inversión, ya no consulta a nadie. Esta historia sabe nuestro hermano vicepresidente. Preparamos el decreto supremo de nacionalización. Si quieren, las transnacionales se quedan con 18%, ahora 82% para los bolivianos. Además de eso, no hay ese en boca de pozo. Ahora, el Estado controla dentro y fuera la tierra del gas. Ese hecho, hermanas y hermanos periodistas, ha hecho cambiar la economía nacional. Totalmente ha hecho cambiar. Y es falso que lo digan, que no habría inversión. Creo que era otra forma de amedrentamiento, chantaje al pueblo, mediante la llamada, si no habría inversión, que no van a estar los petroleros. En este momento, los dos, tres, pero la mayor parte de las empresas prestan servicio. Y no son socios. Petrobras, Repsol, siguen siendo socios. Es nuestra experiencia. Repito, no soy experto, pero obligado a entender, saber, cómo mejor la de nuestra economía.